¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjings Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de Híbridos en Ark En el vídeo de hoy os voy a mostrar una criatura un tanto peculiar, un tanto rara Que no sé si habréis acertado las muestras genéticas para poder lograr así esta criatura ¿Y qué pasaría si juntásemos el ADN de un Onik con un ADN de un Purlovia? El resultado lo vamos a ver a continuación Pero antes, como en cada vídeo, antes de pasar con la criatura en cuestión Deciros que abajo en la descripción tenéis tanto mi canal de Twitch como mi Twitter Sígueme por allí, muy importante porque por Twitch hago directos y por Twitter menciono cosas interesantes e importantes del canal Y también reventad este vídeo a likes si queréis más vídeos de Híbridos en Ark Y que os enseñe muchas más criaturas porque seguimos con el tipo 2 En el tipo 3 vais a flipar la cantidad de criaturas tochas que hay De hecho en el tipo 2 creo que hay alguna también interesante por ahí que ya he visto Y al final del episodio, al final del vídeo, mejor dicho, os diré el nombre de la siguiente criatura Para que acertéis a ver qué muestras genéticas hay que juntar para lograr así esa criatura No, al que la acierte, una piruleta Dicho todo esto, ¿qué pasaría si juntásemos ADN de Onik con ADN de Purlovia? El resultado sería una criatura muy, muy fea Os presento al gran Gorgomolok Aquí lo tenéis Es súper feo, mirad, es que es súper feo Es una mezcla de Onik con Purlovia O sea, mirad, tiene la cara del Onik Que yo creo que se puede mejorar ahora con lo del Desmodus Y van a salir también criaturas muy, muy chulas Con el Dinopithecus, también de los Island Andrius Arcus y todo eso Mirad, qué guapo Qué guapo está el Gorgomolok Está muy, muy guapo Si ya de montar, necesitaríamos un implante, ¿vale? El implante este del Gorgomolok Es como una membrana Se llama membrana de no sé qué Mirad, lo quito y lo pongo Riding Membrane Es como una membrana, ¿vale? Para poder montarle Y su descripción es la siguiente Nombre, Gorgomolok, clase, hiper, descripción Este híbrido tiene una skin Que como que se extiende O como que es fina Desde las patas posteriores A las patas delanteras Y son Como que las patas Son bastante, bastante fuertes Y que pueden pegarse al cuerpo O sea Que pueden levantar su Su peso corporal como cinco veces ¿No? O algo así Gracias a su piel Que se Que es como fina O como que Se estrecha desde Desde Lo largo de las piernas Bueno, Strongzone Desde la fuerza De sus piernas Este híbrido puede saltar 15 metros de alto Y glide Like a Terrorbeard O sea que puede glidear Como un Terrorbeard Vamos a probarle Ahora mismo Porque lo he intentado yo Pero no No glideaba No sé por qué No sé por qué Vamos a ver qué ataques Tendría esta criatura Clic izquierdo Mordisco que te vio Antes de pasar con los ataques Mirad que esta bestia Tiene a nivel 1 3000 de vida 1200 de energía No está nada mal 175 de daño cuerpo a cuerpo Y de velocidad Pues es bastante rapidito Porque vais a ver ahora La función que tiene ¿Vale? Clic izquierdo Mordisco normal ¿Vale? Con el clic derecho Tendríamos un mordisco doble Que lo que hace Es que Este mordisco doble Aturde a criaturas De tamaño pequeño Y mediano Con la C Tendríamos un rugido De energía excedente Da una Da una gran cantidad De resistencia Perdón Pero el Pero el Torpor aumenta Cuanto más Haya que llenar ¿Vale? Si por ejemplo Yo gasto Un montón de estamina Todavía no lo puedo usar ¿Vale? Ahora estoy en cooldown Vamos a esperar Voy a gastar Un montón de estamina Y Conforme vaya subiendo La estamina Pues el torpor Me va a incrementar Mucho más ¿No? De hecho Voy a meter un eslomo Para que se pase eso ¿Vale? Para que se pase el cooldown Ahí está Quitamos el eslomo Voy a gastar Estamina Para que veáis Y ahora me incrementará El torpor Hasta que se llene La barra O sea Si tenemos Un pisquito Tenemos un poquito De estamina Y le damos La C Pues Nos subirá Mucho más El torpor De la habitual ¿Vale? Por ejemplo Yo he vaciado Esa barra Voy a llenarla A la mitad ¿Vale? Bueno Voy a llenarla Voy a vaciarla A la mitad Para que veáis Si me sube el torpor No vale Le doy a la C Vale La gasta Y me sube el torpor O sea Que la gasta Completa la estamina O sea Te la rellena Cuando está Cuando está vacía Ojo Cuidado ¿Eh? Y también Esta criatura Puede saltar Casi la altura De un bronto Y puede hacer Bunnyhop Lo que significa Que cuanto más Mantengas el espacio Para deslizarte Y saltar Más rápido Viajarás ¿Vale? No sé por qué No puede glidear O sea No entiendo O sea No glidea Estoy manteniendo el espacio Pero no Ah bueno Si Si mantengo el espacio Glidea O sea Va más lento ¿Veis? Es como un terror build Porque no extiende La membrana que tiene Pero si yo Lo dejo ¿Veis? Que llega mucho más Pero salta un montón Este bicho O sea Si yo mantengo el espacio Hace lo del terror build ¿Vale? Que baja lentamente Como podéis apreciar O sea Esperad Que lo quieren mostrar bien Voy a subirme ahí Voy a subirme aquí Y desde aquí nos tiramos Para que lo veáis ¿Vale? De hecho voy a quedarme aquí Voy a pulsar la K Y veis que cae más lento O sea Así caigo rápido Si lo quito Pero así Cae más lento ¿Veis? Y puedo hacer vanijop O sea que Contra más Extiendas el salto Contra más timing tengas De donde salta Pues más lejos Puedes llegar Y más alto salta ¿No? La verdad que es una criatura Yo creo que muy demorada No sé cuánto me derá Esta criatura Pero no creo que meta Cantidades excesivas De daño Sino que nos va a servir Sobre todo Para desplazamientos Aquí En cualquier arca ¿No? Para poder desplazarnos Y poquito más Ahora Le doy aquí a la C ¿Veis? Me sube mucho más el torpor Claro Si lo tenemos casi vacío Me sube mucho 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 El torpor Me ha subido Me ha subido 1258 O 1260 Casi 60 De torpor Me ha subido O sea Tenemos que tener cuidado Con eso Porque como nos excedamos Pues la criatura Se duerme Y ahí se quedaría Durmiendo ¿No? Así que lo he dicho gente Este sería el gran Gorgomolok Una criatura Bastante Bastante fea Pero que el diseño No está nada mal La verdad Un híbrido bastante Potente y bastante chulo Que nos va a servir Sobre todo Para poder Viajar a través De cualquier arca Y la verdad Que lo hace una criatura Bastante Bastante Tocha En el sentido De la exploración ¿No? Así que lo he dicho Ya sabéis Abajo en la descripción Tenéis tanto mi Twitch Como en mi Twitter Seguidme por allí Muy importante Reventad este video Like Si queréis más Vídeos De híbridos ¿Cuál híbrido Será el siguiente? Chan 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 Vale Perdonad Que he tenido que Consultar con la chuleta El nombre Del siguiente Híbrido Que vamos a ver Es Spironicus A ver si acertáis A ver si acertáis Las dos criaturas De las que cogeremos Su ADN Para poder crear así Ese híbrido Y enseñaroslo Obviamente ¿No? Así que lo he dicho Reventad Este video Like Si queréis más Vídeos De híbridos Ya sé que lo he dicho Que soy muy pesado Y para que llegue A mucha más gente Suscribiros si aún no lo estáis Que sé que muchos Que veis mis vídeos No estéis suscritos Muy mal Hay que suscribiros Al DittoPlaying Que trae contenido De calidad Apretar la camarita También muy importante Para no perderos Ningún vídeo Y lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo Adiós